Entrevisté a María Lucía Vallardo al término de la ceremonia de Ariel. Ella fue nominada finalista, María Lucía, fue nominada finalista a Mejor Cortometraje animado por La Vieja y el Cuervo. Es un cortometraje de terror. Aquí me cuenta la historia. Ha sido divertido entrar a un evento de estos, porque además no es mi fuerte estar en eventos de estos. Yo soy introvertida. Me dedico a escribir, a ilustrar mis cuentos y mis novelas. Y ahora entré a lo de la animación porque me encanta la animación de stop motion. Fue muy lindo que me nominaran para el Ariel. Le ha ido muy bien. Ya son 81 festivales ganados. Dos, tres mexicanos me parece y todos los demás internacionales. Y pues es una sorpresa para mí porque es mi ópera prima. Se llama La Vieja y el Cuervo. Está basado en un cuento que escribí hace aproximadamente 25 años. Y es de horror. Si no les gusta el horror no la vean. Porque no, pues sí, es de horror. Cuando llegó la pandemia no tenía chamba en las escuelas porque cerraron. Y tenía muchísimo tiempo libre. Ya tenía el guión. No tenía el storyboard, pero me dediqué a escribir storyboard, a empezar a hacer los personajes. Fue un año de preproducción, un año de producción. Y bueno, el segundo año fue producción y postproducción porque cada vez que terminamos una escena se la mandamos al postproductor para limpiar el green screen y todo esto. Entonces fue muy divertido, apasionante para mí. Es un sueño que tenía yo desde los 18 años. Y se logró. Sí, ya va en la tercera edición. Primero lo ilustró, las primeras dos ediciones las ilustró un amigo, Gustavo Abascal. Y esta tercera edición hice una compilación de cuentos de horror. Yo nada más tenía ese cuento de horror, pero me dediqué un año completo porque cuando fue Guadalajara, capital mundial del libro, me invitaron a ser la maestra de literatura infantil y juvenil. Entonces yo les di tareas, pero yo también hice mis tareas. Entonces todo el año me dediqué a escribir cuentos de horror. Salieron tantos que hice una versión para adultos y una versión para niños. Son como 10 cuentos en cada librito, ¿no? Los dos incluyen La vieja del cuervo, por supuesto. Ya estoy haciendo el siguiente cortometraje. Se va a llamar Penthouse. Ese va a ser una fábula. Que es mi fuerte, son los animales. De alguna manera digo muchas cosas que quiero decir a través de los animales. Entonces, pues, a ver. En realidad no solicité ningún apoyo. Porque yo lo que quería era desentenderme de todo. Para este nuevo, habiendo ganado ya... Iba en sesenta y tantos premios ganados. Para este que estoy haciendo ahorita, el Penthouse, sí pedí apoyo y no me lo dieron. Entonces, ni modo, así es. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Trabajar más. Y me voy a divertir igual. Trabajar más. Trabajar más. Trabajar más.